Antes de empezar con todo mi discurso voy a poner un video que es la sustentación práctica de lo que van a escuchar hoy teóricamente. Gracias. 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 La filosofía, afirman Deleuze y Guattari, está en perpetuo estado de digresión. Es un pensamiento situado y que inventa conceptos cuya verdad depende de su propio plano, es decir, de sus condiciones de creación. Más que una voluntad de verdad, apuesta por la mera posibilidad de pensar, de aportar una imagen posible del pensamiento, cuyo devenir es más una coexistencia de planos, de puntos de vista, que una sucesión de sistemas. Para decirlo sin más preámbulo, la escenósfera de la esguatari consiste en la producción de acontecimientos de pensamiento, en una exeicidad que arroja dados sobre una mesa caósmica de la que se extraen determinaciones y lo posible de ser pensado. La filosofía práctica situada consiste en localizar y reproducir problemas, hacer preguntas que abran brecha, promover potencias. ¿Qué puede la filosofía? ¿A qué problema responde un concepto? ¿Cuáles son las incógnitas de ese problema? ¿Quién se juega en ese plano del pensamiento? Lo que pueda pensarse a partir de ello, reclamará los derechos de la espontaneidad subjetiva para construir escenarios en devenir, donde la verdad se construye desde lo que les llama un empirismo radical. Cito. Hago, rehago y deshago mis conceptos a partir de un horizonte móvil, de un centro siempre descentrado, de una periferia siempre desplazada que los repite y los diferencia. En mi experiencia, que está relacionada con la filosofía pero también con la escena, los conceptos y la razón ordenadora cohabitan con los afectos, el desbordamiento, la vivencia. Pienso la filosofía como un pensamiento situado que si bien nos provee de un orden, permite como ejercicio crítico reconstituir una especie de caos, desorientar con respecto a sistemas de referencia. Este paso me ha exigido ejercitar la sospecha con respecto a la propia práctica y una forma de reflexionar que precisa del escalpelo. Hay que abrir para poder mirar de cerca el problema que es cerca, para palpar aquellas protuberancias a las que aquí llamaremos clínicamente adhesiones al sistema. Tal ejercicio me ha conducido en un centro de investigación teatral de la mesa de escritura a una mesa de disección a la que llamaré laboratorio, cuya definición retomo de un compañero mío de Rubén Ortiz. Cito. El laboratorio funciona como término que designa una manera de hacer que en primer lugar hace diferencia con respecto al modo de producción mayoritario en los teatros del mundo, que adoptan dinámicas que bien podríamos llamar fordistas, en el sentido de que ponen en serie unas especializaciones profesionales encadenadas a otra serie de procedimientos y calendarios para la publicación de un producto artístico. Hacer diferencia con este modo de producción implica, por supuesto, poner en cuestión esas especializaciones, esos procedimientos y esa manera de enfocarse en el producto. En segundo lugar, el trabajo en laboratorio llama su atención por la manera en la que pone atención no solo en el nivel estético, sino en el nivel ético de su quehacer. Al poner en cuestión cada rol y cada punto del trabajo, se problematiza el lugar mismo del artista y del arte en un contexto más amplio que el propio cambio disciplinar. Y finalmente, el trabajo de laboratorio implica otra forma de contarse a sí mismo, de preguntarse por la historia que trae a cada colectivo hasta este punto, pero asimismo sobre los modos de generar conocimiento y de lo que éste puede significar en el presente y el futuro. Hasta aquí la cita de Rubén. Bien, les pido que ahora sustituyamos la palabra teatro por academia, artista por investigador y arte por escritura. Leamos nuevamente algunos fragmentos. El laboratorio funciona como término que designa una manera de hacer que en primer lugar hace diferencia con respecto al modo de producción mayoritario en las academias del mundo, que adopta dinámicas que bien podríamos llamar fordistas, en el sentido de que ponen en serie unas especializaciones profesionales encadenadas a otra serie de procedimientos. Hacer diferencia con este modo de producción implica, por supuesto, poner en cuestión esas especializaciones. Al poner en cuestión cada rol y cada punto del trabajo, se problematiza el lugar mismo del investigador y de la investigación en un contexto más amplio que el propio campo disciplinar. Hasta aquí la usurpación en la cita. A partir de aquí, esta conferencia acontecerá desde la siguiente relación. La palabra teoría viene del griego theoria, compuesta por theoros, espectador, persona que consulta un oráculo derivada de theoreo, yo veo, formada con la palabra thea, visión, que encontramos en la palabra teatro. La palabra teatro viene del griego theatron, lugar para ver, y este del sustantivo thea, visión, que encontramos en la palabra teoría, misma que está relacionada con el verbo theomai, contemplar, considerar, ser espectador. Teatro, con su sufijo tro, significa medio de contemplación. Teoría se refiere a un pensamiento especulativo, y especular tiene que ver con mirar, con ver. Ha sido, entonces, desde esta relación etimológica que para mí es acontecimental, que esta pensadora, está, ha hecho del laboratorio escénico el lugar para hacer transitar a la filosofía por un devenir del pensamiento que asume las posibilidades críticas de la acción, una de las posibilidades acontecimentales de lo que se había pensado hasta hace poco como teatro. Busco que la filosofía como acontecimiento sea una fisura crítica, la irrupción de devenires, resistencias y autoposicionamientos. Hacer filosofía desde el acontecimiento, como lo que Deleuze y Guattari llaman un sobrevuelo inmanente de un campo sin sujetos, necesita, pues, un ejercicio de desterritorialización en el que el pensador, la pensadora, como creadores, transitan de la figura del académico a la del investigador matérico, una carne antena que rescata ondas de pensamiento. Cito. ¿En qué es filosofía? Pensar es experimentar, pero la experimentación es siempre lo que se está haciendo, lo nuevo, lo destacable, lo interesante, que sustituyen a la apariencia de verdad y que son más exigentes que ella. Lo que se está haciendo no es lo que acaba, aunque tampoco es lo que empieza. Establecer una relación compleja, hasta aquí la cita, establecer una relación compleja entre el plano filosófico del ejercicio teórico y el plano estético de la acción escénica o de la acción performática, tiene como objeto fraguar ejercicios críticos en los que investigar implica no plegarse diligentemente a los marcos de interpretación heredados, sino disponerse a crear los conceptos propios de problemas otros en los que la teoría es una singularidad herraunda que, como el teatro mismo, produce bloques de sentido y acontecimiento en el caos. En mi práctica como accionista e investigadora en el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sibli, formado en la Academia de esta, mi querida Facultad de Filosofía y Letras, he unido el pensamiento con el arte acción asumiendo un vitalismo filosófico que pone a prueba los conceptos con y por el cuerpo. A este laboratorio lo llamaremos transfilosofía escénica, un cruce entre seminario filosófico, experimentación escénica y escritura en el que las múltiples capas de estratificación exigen para devenir diversas experiencias. No es, pues, solo un laboratorio, sino un co-laboratorio, una co-laboración. El trabajo, pues, no es solo mío, por su naturaleza misma no podría serlo. La carne dispuesta en este territorio incluye a Manuel Cruz, investigador escénico, director y formador teatral, a Totem, música guitarrista, compositor y productor, a Guillermo Navarro, director escénico, que está aquí con nosotros, a Roberto Eslava, director e investigador escénico, a Azul Sarada, actriz. Ha habido otros integrantes, pero el grupo está ahorita conformado con el equipo original. El equipo transdisciplinario Hidra Transfilosofía Escénica entiende el arte de acción en tres sentidos. Uno, como método de producción de acontecimientos. Dos, como laboratorio corporal de historias inéditas. Y tres, como observatorio de experiencias excéntricas. La investigación teórica, desde el epicentro de esta práctica, nos ha llevado a la construcción de una zona en la que el pensamiento filosófico hace uso de la teatralidad para postular problemas. Esto es, según el diccionario Deleuze, un acto de pensar opuesto a la dramaturgia ordinaria de la disertación. Un acto que abre un horizonte de sentido en el que la creación de conceptos y las perspectivas inhabituales obedecen a la lógica de lo irracional, es decir, esos devenires que permiten las líneas de fuga del sistema. La transfilosofía escénica retoma el laudatorio romántico que concibe al arte como vía de expansión de la vida, avanzando por las corrientes que dan el paso del arte a la estetización de la existencia, guiándose con el ideal intramundano de la filosofía de Nietzsche. La vida como espontaneidad que desarticula y desvaloriza los mecanismos estratificantes. Si bien Nietzsche habló de la muerte de Dios como el deceso de la metafísica, evento que Arthur Danto ha hecho viajar a la muerte del arte, vinculando dicho acontecimiento con la propia filosofización del arte, la transfilosofía es también un ejercicio de Isida en la medida en que asume desmembrar, cuestionar, deconstruir, transvalorar las definiciones, espacios, identidades y escrituras que nos circunscriben como investigadores en el academicismo. Para Nietzsche, el arte es una extensión de la vida, una actividad autogeneradora, un devenir inmanente que invierte todo platonismo moralizante que quiere establecer esencias o modelos. Parecería pues que el arte que desarticula su propia noción canónica como es el arte-acción es un ejercicio de transvaloración donde, como escribe Deleuze en Lógica del Sentido, invertir el platonismo es ante todo destituir las esencias, sustituirlas por acontecimientos como fuentes de singularidades. Fin de la cita. Siguiendo al pensador francés, podemos decir que el arte-acción es un acontecimiento que debe su aparición a una fuerza que lo produce y de la cual es síntoma. Es la emergencia de una protuberancia, la introducción de una indiferencia en la que lo trascendental es el cuerpo y donde, cito, el lugar de la génesis del sentido y de la producción de los acontecimientos no se hay en las profundidades ni en las alturas, sino en la superficie, en las membranas, en los accidentes geográficos. La transfilosofía escénica se relaciona con el arte-acción en la medida en que es un hacer filosofía a partir del encuentro con la materia, renunciando al despliegue metahistórico de las significaciones ideales para percatarnos, como señala Foucault, de que el comienzo de las cosas no es la identidad, sino el disparate. Preguntándose por cómo desarmar las sanciones de la razón académica hegemónica, busca la emergencia de nuevos cuerpos y otros estados de fuerza que abran brecha para poder pensar, esto es, poner en crisis los relatos que deciden qué y qué no, a quién y a quién no, colocar en el pedestal de las instituciones arte, filosofía, investigación, academia, en busca de la superación de lo que Deleuze y Guattari llaman un pensamiento arborescente. Cito. Los sistemas arborescentes son sistemas jerárquicos que implican centros de significación y de subjetivación, autómatas centrales como memorias organizadas. Corresponden a modelos en los que un elemento sólo recibe información de una unidad superior y una afectación subjetiva de nociones preestablecidas. Fin de la cita. Cerrar los conceptos, los problemas, las prácticas, los saberes, las identidades, obedece a ciertas estructuras de poder que siguen la lógica del árbol, es decir, las de los sistemas verticales, estratificando todo tipo de relaciones, desde la sexualidad hasta la forma en que pensamos y hacemos teatro, performance, filosofía. La estructura arborescente responde, pues, a los procesos dominantes de subjetivación que se pliegan produciendo en la entidad. En dichas identidades o dispositivos, hay que decirlo, hay un alto grado de teatralidad invisibilizada, modos de representación y de percepción que se caracterizan por pretenderse como naturales, pero que no están exentos del devenir, la performatividad y el dinamismo de lo que entendemos por realidad. Hasta hace poco, la investigación académica no estaba exenta de estas estructuras de representación. Estas transmitieron y transmiten aún una forma de concebir el pensar, como camino racional y vertical, y no como un agenciamiento que unido a los afectos no acepta, al menos sin morir de alguna manera, la estructura arborescente. Si, como señaló Nietzsche, debe llegar un momento en que la filosofía se convierta en fisiología, esto es, en un investigar-diagnosis, sobre, desde, por y para el cuerpo, la fisiología del arte sobre la que se fundamenta la transfilosofía escénica como método de investigación, es un programa que procede por amputación de lo que para Deleuze hace poder. En este caso, podrían ser nociones como teórico o teórica, objetividad, concepto, argumentación, verdadero o falso, entre otros. Si, como podemos identificar en el breve y contundente texto un manifiesto menos, en el plano de la escena performativa, el teatro contemporáneo, es más un paisaje de acontecimientos que la resolución de un texto dramático, la sustracción de lo que comúnmente se entiende como texto, deriva de una crítica a los conflictos normalizados, institucionalizados. La renuncia a la resolución en una obra nos dice que nuestra sensibilidad ha cambiado, pues otros sistemas de fuerzas nos atraviesan y los cruces, oposiciones y negaciones que hoy vivimos como artistas a investigadores, responde a que la caja negra, tanto del teatro como de la filosofía, sea fracturada. En la difuminación de los límites entre representación y presentación de un mundo mediatizado, es preciso hacernos cargo del detrimento de estas categorías y asumir un ojo de bisturí que ve en la representación un proliferante work in progress. Las poéticas contemporáneas, con variedad de estrategias escénicas, como señala el teórico español Óscar Cornago, que es un buen lector de Deleuze, dice que recurren al simulacro como una forma de hacer visible el funcionamiento de la maquinaria de representación. Deleuze podría referirlo como un antijeguelianismo generalizado en el que la diferencia y la repetición ocuparían el lugar de lo idéntico y lo negativo. Así pues, como estrategia artística y más aún como elemento político, el simulacro cuestiona lo real desde lo poético, es decir, desde la quebradura de la realidad y la suspensión de los elementos formales que ordenan jerárquicamente la obra en función de un sentido totalitario. El simulacro nos ofrece pues una obra acabada, no ofrece una obra acabada, sino un proceso de construcción, un énfasis en lo performativo, que como elemento de sustracción de los elementos de poder, desprende una nueva potencialidad para el teatro, una fuerza no representativa que hace proliferar lo inesperado, haciendo aparecer aquello que no existía en el texto. Preguntémonos qué tal si esto aplica también para la filosofía como un hacer. Y es que la teatralidad rebasa el ámbito del teatro y atañe a la concepción de la realidad como un proceso de puesta en escena, modo de representación y de percepción de esta representación. Se relaciona pues con la performatividad, término que nos permite señalar que esta misma realidad es un continuo hacerse. Teatralidad y performatividad son conceptos que nos permiten visibilizar problemas que atañen a los procesos críticos de subjetivación. Es así que la transfilosofía echa mano de la experiencia escénica en al menos dos sentidos. Por uno, apelando al proceso del ensayo como laboratorio de investigación, tanto en el orden de lo corporal como de lo conceptual. Por otro, echando mano de la estrategia del performance y su estética de la transitoriedad como un lugar para pensar y lanzar preguntas a nuestra época. Como vía de investigación, es más que filosofía una imagen del pensamiento que procede por inmanencia. Es decir, un devenir filosofante que como transmigración performativa busca visibilizar las zonas ciegas del mismo, a través de acciones en las que el pensador en escena, retoma el concepto de Peter Sloterdijk, participa en la construcción de sentido, es decir, en el trazo de perímetros, en la organización de secuencias que se modifican constantemente, para decir que la representación y sus sujetos no son algo acabado. Como método escénico, es una dramaturgia existencial en la que no se trata de presentar un problema filosófico, sino, retomando el término de las artes plásticas, de escorzarlo, de dar la sensación de su profundidad, haciendo referencia a un cuerpo no simplificado y, por tanto, a un sujeto desujetado. Hay escorzo en una filosofía del hecho escénico, cuando la proyección performativa de su contenido no es ortoconal y produce contradicciones proyectivas, dando mayor intensidad de volumen y de perspectiva a sus problemas. El trans de esta filosofía alude a su perpetuo estado de digresión. Puede ser, entonces, un texto teórico, una arquitectura académica, porque esta práctica produce escritura. Yo escribí y publiqué hace dos años un libro que se llama Performance, hace una filosofía de la corporalidad subversiva, de la corporalidad del pensamiento subversivo. Tengo también varios manifiestos escritos, tengo varios artículos académicos también, pero también tengo otras escrituras que son escrituras más poéticas que cruzan también con lo filosófico, en fin. Entonces, bueno, puede ser esta arquitectura académica, pero también puede ejercerse en la discusión de textos filosóficos en el seminario como un discurso que avanza en flujos de distintas territorialidades. Tenemos un seminario permanente. Entonces, bueno, mientras estamos montando piezas, estamos estudiando los conceptos. Últimamente hemos trabajado mucho con la filosofía de Deleuze, pero también hemos tomado mucho los abrevaderos sartodianos, mucho de Nietzsche también, ¿no? Y también puede ser un dispositivo escénico en devenir, como los que vieron, un plan de juego que se libera a sí mismo para alcanzar su propia escritura en los cuerpos. La transfilosofía no apela, pues, al ángulo recto, en tanto que escritura es la medida de otra cosa. Es una máquina productora de sensaciones y conceptos que quieren crecer fuera de modelos de representación hegemónicos. Implica, pues, una práctica escritural que amplía el concepto de escritura, que no propone modelos estables y que reconoce que no hay posibilidad de cubrir lo real desde un discurso de grado cero, puesto que toda realidad está previamente estructurada. Es en esta dirección que un dispositivo escénico en devenir, como simposium o suscriptum o laxus corvis, que vieron algunos de ellos en el video, son un pequeño libro en el sentido en que Deleuze y Guattari conciben este objeto. Cito. En un libro, como en cualquier cosa, hay líneas de articulación o segmentariedad, estratos, territorialidades, pero también líneas de fuga, movimientos de desterritorialización y de desestratificación. Las velocidades comparadas de flujo según estas líneas generan fenómenos de retraso relativo, de viscosidad o, al contrario, de precipitación y de ruptura. Todo eso, las líneas y las velocidades mesurables constituyen un agenciamiento. Un libro es precisamente un agenciamiento de este tipo y, como tal, inatribuible. Un libro es una multiplicidad. Fin de la cita. ¿Dónde inicia la transfilosofía escénica? ¿En el seminario? ¿En el laboratorio escénico? ¿En las piezas performativas? ¿En la escritura de textos teóricos? No hay principio ni final, sino múltiples entradas que se alargan, se prolongan o producen variaciones de direcciones quebradas. Una máquina que bien produce un acontecimiento o una línea teórica que busca su propia fuga. En estos sentidos, la transfilosofía es un mapa, es decir, es abierto, conectable, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantes modificaciones. Dice Deleuze, puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por un individuo, un grupo, una formación social. Puede dibujarse en una pared, puede concebirse como una obra de arte, construirse como una acción política o como una meditación. Fin de la cita. Para Hidra es importante, pues, intentar otras operaciones. La ruta ha sido desde el 2015, año de conformación del grupo, la misma, aunque distinta en cada proceso, con variados problemas filosóficos y preguntas situadas. El grupo nació con la pieza Tierra de Nadie, misma que se fundamentó en el trabajo en seminario de la frase de Nietzsche, Dios o muerto, y que es parte fundamental de mi libro, Performance, hacia una filosofía de la corporalidad y el pensamiento subversivos. Luego vinieron conferencias performativas como Teatro y Poder, Mesa Nómada o Hacían Teatro Cínico, en las que pusimos en vilo el formato academicista del Congreso cuestionando el reparto jerárquico de lugares entre intelectuales y público. En algunas de estas piezas hicimos un pequeño guión y el público dio la conferencia. Entonces subían y tenían un pequeño guión a partir del cual empezábamos a pensar. Posteriormente, luego vino Lapsus, un esquizoanálisis bequetiano, que fue la pieza que vieron donde estamos subidos cuando estamos en un cuarto muy pequeño, con la tierra y todo esto. Dice Lapsus, un esquizoanálisis bequetiano, el cual se presentó en la galería del colectivo Cráter Invertido. Posteriormente surgieron las piezas que hemos presentado en esta facultad, que es Lapsus Corbis, en el Auditorio Che Guevara, y Postescriptum, en el Salón de Actos, pero no fue este salón que otro. Y Symposium, que estuvo presentado, presentamos en el MOAC. Estas piezas han producido o son producto, o no sé, si el libro fue antecitado y los textos son de mi autoría, o si fue el artículo primero, o si primero fueron las piezas, o si primero fue el ensayo. La cuestión es que los dispositivos encénicos en devenir nos han hecho transitar por abrevaderos teóricos y escrituras de todo tipo. En todo caso, pensar si los conceptos se producen a partir de las piezas, o si de las piezas son el resultado del trabajo conceptual y filosófico en seminario, no importa demasiado, porque no hay ni primero ni último. Se trata de una filosofía nómada, de una vía de investigación que no se hace la pregunta ¿qué es X? No busca producir definiciones en ningún sentido. Así como pensamiento migratorio no ontologiza y parte más bien de los problemas y de los actos. Esto significa que los problemas no vienen preparados ni desaparecen con las respuestas o soluciones dadas en los textos teóricos. Se preguntan ¿por qué sucede aquí para hacer un ejercicio de minoración? Esto es, para ejercer la crítica. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que hidratransfilosofía hace crítica? Desde la academia, por la academia, contra la academia, ¿cómo hacemos crítica? Pues de entrada podríamos retomar el concepto de crítica que Deleuze y Guattari presentan en que es filosofía. Voy a citarlos. Dice, la crítica implica conceptos nuevos de lo que se critica tanto como la creación más positiva. Los conceptos son universales, los que suelen presentarse como formas o valores eternos son al respecto, por cierto, los más esqueléticos, los menos interesantes. No se hace nada positivo, pero tampoco nada en el terreno de la crítica ni de la historia cuando nos limitamos a esgrimir viejos conceptos estereotipados como esqueletos destinados a coartar a coartar toda creación, sin ver que los viejos filósofos de quienes los hemos tomado prestados ya hacían lo que se trata de impedir que hagan los modernos. Creaban sus conceptos y no se contentaban con limpiar, roer huesos como el crítico o el historiador de nuestra época. Hasta la historia de la filosofía carece del todo de interés si no se propone despertar un concepto adormecido, presentarlo otra vez sobre un escenario nuevo a una costa de volverlo contra sí mismo. Esto podría ser el manifiesto de Hidre, tal cual. Bueno, ahora bien, si la crítica consiste en develar constelaciones de poder que actúan a través de acciones mecánicas, lógico, formal y administrativas que deciden sobre las formaciones culturales, que el teatro filosófico, como Foucault llamó a la filosofía de Deleuze, sea crítico, pero que aplica también para Hidre, sea crítico, implica que las concepciones institucionales de teatro y filosofía han mostrado sus pies de barro en la medida en que toda estructura arbórea no puede eludir las deformaciones anárquicas del acontecimiento y del momento histórico, donde las derivaciones artísticas y las contaminaciones transdisciplinarias responden a la problematización de las gramáticas, esas lenguas mayores que quieren ver homogeneidad donde no la hay. La crítica, entonces, al final del día, es una estrategia de dinamitación de todas aquellas máscaras que obedecen a la diada amo-esclavo, el binarismo máximo que atraviesa las relaciones en la modernidad y que muy claramente vemos y vivimos en el régimen neoextractivista de la universidad neoliberal, donde la calidad, la excelencia y la rigurosidad son valores fordistas que hacen del intelectual un trabajador productivo y de la teoría un valor en el mercado. La sobreproducción escritural que oblitera en el artículo la presencia del libro puede ser síntoma de que el saber se ha convertido en un producto más de consumo y la distancia crítica en una servidumbre voluntaria al servicio de lo ideológico. ¿Qué es nuestro perfil académico sino una identidad que sirve a un modelo de producción? ¿No responde nuestra producción escritural a los parámetros de la lógica neoextractivista del capitalismo? ¿No responde nuestra producción a los parámetros, ah perdón, y la respetabilidad intelectual de nuestro nombre no es proclive a ser una marca en el mercado de las ideas? Es cítricamente necesario, aquí y ahora, que nos preguntemos por las condiciones bajo las cuales escribimos y si estas condiciones no restan su potencia revolucionaria a la escritura. Pongamos atención en no convertirnos en empresarios del saber, en abastecedores autoexplotados del sistema que cerca el saber colectivo. Autoexplotados. Preguntémonos si nuestra producción intelectual transforma o refuerza la forma de trabajo impuesta por lo que Raúl Rodríguez Freire, profesor chileno, llama capitalismo académico. Es preciso que defendamos a la universidad de las fuerzas empresariales que hacen de la academia un dispositivo. Esto es un principio de sujeción, una zona productora del estrellato narcisista. Tomemos distancia, no permitamos que nuestra universidad deje de ser un espacio central para las luchas contemporáneas. Seamos pues intempestivos. Y ahora vamos a hacer un minuto de receso, vamos a hacer un devenir porque faltan todavía algunas páginas. Entonces les quiero presentar a mi devenir yo, cuando entró a esta facultad en el año 1989. Ahí conocí al doctor José Escurdia, que lo conocía de antes, pero tuvimos nuestra primera clase en el salón 114 al fondo de esta facultad. Y bueno, pues viene en camino mi devenir y van a ver cómo es que se parece un montón a mí. Esta soy yo a los 19 años. ¿Pueden ver? ¿Sí? Y en ese entonces yo era una cosa muy parecida a este devenir que tengo aquí y nos va a interpretar una canción. Para no dejar un vacío escénico, les voy a dejar esta parte. El ejecutante o la ejecutante en la transfilosofía escénica no es un filósofo, es algo más parecido a esto. Es una actitud del pensamiento, un acontecimiento pensante, un devenir en el que el sujeto negado, cruzado, sobrevuela dejándose llevar por ideas acción, ideas música, ideas pintoras. Se es entonces pensador en tanto que efectos sonora, música en tanto que accionista, texto en tanto que cuerpo. Este ecletismo, dirán Deleuze y Guattari, instala otros planos de inmanencia que no se ocupan de crear conceptos, sino de poblar, con otras entidades poéticas y otras intensidades dramáticas, esta experiencia novelesca. Guattari, instala otros planos de enganencia que no se preocupan. ¡Gracias! 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 de venir mío de 19 somos igualitos por su carácter fragmentario por su estado inacabado por esa forma móvil con la que problematiza los conceptos el ensayo escritural o el ensayo teatral fue excluido subrepticiamente del mundo académico por infantil por diletante propongamos un texto sin aparato crítico a una revista indexada sin citas de autoridad sin argumentación veamos que sucede, nos lo van a rechazar seguro del mismo modo del arte fue arrojada su capacidad crítica basta con ir a una escuela de arte institucional para ver que de teoría se enseña a los y las alumnas en aras de preparables para visibilizar los problemas conceptuales de toda creación la máxima positivista había dictado hasta hace poco que lo que se escribe sobre arte no debe tener los rasgos de una exposición artística precisamente porque el arte es una inteligencia erróneamente orientada o por lo menos muy distinta de la filosofía y va lo mismo para la pedagogía artística para la cual el artista no debe pensar vaya modelo de adiestramiento la distancia entre arte y filosofía no es natural ni obvia por mucho que lo parezca voy a citar a Theodor Adorno que escribe esto me parece que en los 50's donde dice justamente que estos modelos son un resultado histórico dice los ideales de limpieza y pureza comunes a una filosofía orientada a valores de eternidad a una ciencia internamente organizada a prueba de corrección de golpes y a un arte intuitivo de estrovisto de conceptos son ideales que llevan la huella visible de un orden represivo se exige del espíritu un certificado de competencia administrativa para que no rebase las líneas límite culturalmente confirmadas de la cultura oficial fin de la cita las consecuencias de los dispositivos tanto académicos como en las escuelas de arte no quedan en el texto ni en las obras proveen las formas de expresión académicas y artísticas que tienen un derecho absoluto a las plazas de investigación y a las becas traigo a colación la entrevista que Foucault hace a Deleuze en los intelectuales y el poder en las que ambos pensadores discuten que toda teoría necesita de la práctica para agujerear su propio muro su propio sistema discursivo señalando que el intelectual teórico ha dejado de ser una conciencia representante o representativo cuyo discurso es revelador de una cierta verdad que guía a las masas yo lo cambié esto por la comunidad por lo común me voy a brincar la cita porque es un poco larga pero me parece que lo interesante de esta cita justamente es que los intelectuales en esta discusión que tienen de Lecifuco dice forman parte muchas veces del mismo sistema de poder y no pueden ser agentes de la conciencia del discurso de los pueblos ¿no? dice entonces sigo aquí no es en la retórica erudita donde hidratansfilosofía escénica apuesta por el ejercicio crítico sino en las preguntas generadas como por ejemplo ¿cuáles son las implicaciones políticas de rizomatizar una conferencia? ¿para qué diluir los lugares asignados desde la especialización? ¿por qué entrar en la lógica esquizoide del acontecimiento para visibilizar que toda realidad es una ficción política? ¿qué no significa entonces la imaginación política? ¿cuál es el papel intempestivo del teatro en la cultura? ¿cómo encontrar fisuras en la relación política de los cuerpos? ¿cómo usar para el pensamiento la potencia subversiva de la teatralidad? y por último aunque no por último ¿qué produce para el pensamiento y la escena la relación erótica con la ley? si como señala Deleuze en un manifiesto menos el teatro es político porque su poder mismo no es desligable de una representación del poder que normaliza que hace un uso mayor de la lengua que construye las condiciones propicias para la constancia y la homogeneidad de ciertos usos su ejercicio crítico es de facto una crítica de la representación que caracteriza a todas las relaciones sociales es en este sentido en que el teatro como ejercicio problemático de sí mismo y recuerden que estamos utilizando teatro academia actor pensador que son en este sentido conceptos que podemos hacer viajar de uno a otro dice el teatro la academia como ejercicio problemático de sí mismo transmigra hacia un saber crítico sobre las representaciones lo que Tania Bruguera esta artista performancera activista llama institución transicional cito una institución transicional es una intervención artística que busca crear un momento de autocrítica al dar nuevos propósitos a una institución y usar su capital social y económico su implementación implica el análisis de la naturaleza de las estructuras del poder político y sus efectos sobre las vidas de los individuos y grupos vulnerables de la sociedad su realización culmina cuando otros evalúan adoptan o desarrollan las propuestas creadas por la institución tradicional fin de la cita he expuesto a lo largo de este texto de qué modo la transfilosofía asume la potencia de la performatividad para transvalorar algunos de los valores dominantes en la academia no estoy queriendo decir que no se pueda pensar en la academia lo que creo es que la academia puede ser atrapada por ese régimen extractivista y que hay que tener cuidado porque no te das cuenta ya estás totalmente metido ahí y creo que sí el saber universitario está siendo secuestrado por la lógica empresarial de nuestra época entonces bueno como tipo de escritura este tipo de filosofía que busca su propio acontecimiento produce conceptos desde el flujo sanguíneo del autor esa llamada por Foucault función identitaria de la que el sujeto como nombre propio desaparece estableciendo la relación de la escritura con la muerte el sujeto escritor cito desvía todos los signos de su individualidad particular la marca del escritor ya no es más que la singularidad de su ausencia tiene que representar el papel del muerto en el juego de la escritura por eso me parece que el acontecimiento escénico el arte acción ha servido desde un punto de vista filosófico para hacer desaparecer la figura del autor porque son piezas colectivas y siempre voy a asumir que Hidra Transfilosofía Escénica es un colectivo no soy yo somos varias cabezas por eso se llama Hidra en lo que en un dispositivo escénico puede concebirse como la escritura el autor se derrama en un cuerpo que piensa en escena se trata de una escritura que rebasa la página una dramaturgia prófuga del texto logocéntrico que disponiéndose a la aparición caótica de lo no controlado abriéndose la complejidad se pregunta por la relación entre cuerpo y ficción por las condiciones en que un sujeto aparece en el orden del discurso en la medida en que este preguntarse es un ejercicio de autorreflexión y de autorreferencialidad está obligado a cuestionar sus propios mecanismos de cuestionamiento es lo que Derrida llama una estrategia deconstructiva que para hacer debe eludir su definición total dado que toda estrategia debe estar siempre inscrita en un contexto desde una fisiología singular y en la imposibilidad de elegir esto es teatro esto es performance esto es filosofía la verdad es que a Derrida no le importa mucho si cuadramos con los conceptos o no se actúa deconstructivamente cuando se muestra que siempre resta algo incalculable algo de lo que podemos apropiar de lo que no podemos apropiarnos ese resto ese excedente que ninguna ontología puede definir del todo provoca el deseo de sistema al mismo tiempo que clausura su posibilidad la cuestión aquí entonces no atañe solo a la filosofía como pensamiento de barricada es el resto el excedente lo inatrapable por los dispositivos institucionales lo que las iniciativas y las movilizaciones sociales sí pueden llevar a la palaza pública con una teatralidad que no obedece ya a los márgenes del espectáculo a las representaciones que fijan papeles y lugares desempeños y discursos es ahí donde se ejerce ese otro teatro el teatro de los cuerpos de la acción de la realización práctica esto es el teatro de la comunidad de lo común espero que en esta conferencia no haya ayudado a entender que la transfilosofía escénica como circulación entre el seminario la escritura el laboratorio es una cuestión muy seria si lo leyeron y lo entendieron así me disculpo porque no lo es no me disculpo no es algo serio y entonces si es algo serio me desdigo de cada una de las cosas que leí aquí porque si contra algo hay que batallar es uno con considerar a la academia como el territorio del discurso serio y dos con el hablar en serio como llamado la conciencia filosófica dejando fuera el humor la creatividad y el juego como si estos fueran ingredientes solamente de los pasatiempos los entretenimientos o las dispersiones culturales no dije en un principio que el ejercicio filosófico y el arte de acción son un pensar y crear fuera de la repetición de esquemas si vamos a situar la transfilosofía escénica como una filosofía del arte en lo concreto es porque de algún modo debemos asumir que los edificios conceptuales no siempre pueden derribarse a base de argumentaciones y de raciocinios calificados el pensamiento cotidiano la sospecha con respecto a las formas en las que nos relacionamos y con las cuales somos identificados para ocupar determinados espacios es el lugar para fraguar el armamento crítico capaz de transformar la sociedad también hay otras formas de conciencia espontánea que nos llevan a un trabajo de minoración de las lenguas mayores con las que se nos enseña a pensar a relacionarnos a trabajar a educar el pensamiento espontáneo porque yo considero que todos tenemos la capacidad de pensar y de criticar pero no creo que este pensamiento crezca como el pasto hay que crear el terreno para que emerja hay que producir las condiciones para un florecimiento de lo humano más allá del antropocentrismo patriarcal con el que hemos devastado nuestra casa terrestre nuestras relaciones interpersonales económicas políticas con el que hemos hecho de la naturaleza una materia inerte a nuestro servicio no es momento de asumir posturas tibias ni términos medios en un momento histórico como el nuestro donde la ideología rampante del neoliberalismo se cuela por todos lados si el arte como acontecimiento pensante tiene un papel fundamental hoy en día es en la medida en que abandone la comodidad del espectáculo y el divertimento para ejercerse como una escuela de la sospecha que ven las luces del éxito una farsa más del mercado y la repartición de lugares para los elegidos del Estado el poder disolvente de la filosofía por otro lado no está solamente en el cubículo y no es probable que no esté ahí sino en la acción en el mundo concreto de la comunidad es en esta búsqueda que me parece que la transfilosofía escénica es una postura que se rehúsa a educarse a adecuarse a valores gregarios tanto en la academia pero también en el arte es una filosofía que ya no quiere hablar en serio es decir a partir de una adhesión a valores ya sean estéticos políticos o institucionales precisamente porque desde ese reparto parecería que la seriedad más que una aproximación a la verdad es un aura de exigencias que demandan en su idealidad su cumplimiento en lo real de tomarse en serio a sí misma la transfilosofía habrá fracasado en su intento de minoración porque habrá dicho que sí y reflexivamente al valor no hay pues minoración esto es la capacidad de hacer crecer otros territorios una vez que nos apegamos a la actualización de los valores institucionales y nos comprometemos con conductas determinadas que nos aseguren un lugar en el reparto político hegemónico es en ese momento en el que como artistas pensadores ciudadanos hemos hipotecado nuestra existencia al sistema ¿qué necesita entonces la transfilosofía escénica? más aún el arte y la investigación para producir otros sentidos pues tomarse a sí misma con más humor y alejarse entre risas de la agregariedad y la llamativa pirotecnia del aplauso el humor y el juego tienen una función crítica fundamental la suspensión de la seriedad es decir el alquiloseamiento de la adhesión al valor frustrando su eficacia cancelando la respuesta normal al mismo desligándonos de compromisos y de algo muy importante desplazando la acción a algo completamente ajeno a la exigencia y haciéndome ella en el mundo circundante es en esta performatividad excéntrica entonces que es posible hacer política hay que reírse porque la risa es contagiosa es decir apela a otros para adherirse a la negación promoviendo el desorden esto es las conductas alternas que permiten el desplazamiento de los valores dejar de tomarnos las cosas en serio como artistas o investigadores y más importante aún como personas y ciudadanos es hacernos cargo de que no hay sistema que agote el mundo de lo posible es hacernos responsables de la forma en que pensamos y vivimos respetando la inteligencia del otro para hacerse cargo de sí mismo la filosofía performativa que propongo no ha surgido ni de la nada ni del genio forma parte de la filosofía como dietética como congruencia entre lo que pensamos decimos y hacemos además de congruencia esta práctica necesita del reconocimiento de su propio estrabismo dado que el ser y el valor nunca coinciden nuestra mirada siempre está desenfocada descentrarnos es asumir también el arte como moderador de toda pretensión como apuesta por lo deviniente como voluntad de desarticulación de nuestro papel de académicos de hombres y mujeres serios es decir encarnaciones de una masividad sin fisuras impecables de buen gusto llenos de cualidades eficaces productivos y sobre todo garantes de nuestro puesto en una jerarquía de clases dejemos de tomar eso en serio señoras y señores porque nuestro papel es poner en crisis nuestras virtudes y nuestras excelencias para atender nuestra realidad social para exigir el replanteamiento de los valores y la constatación del origen demasiado humano de los grandes ideales para terminar lo que queda lo que resta son preguntas seguiremos los investigadores adorando el monótono teísmo nos comportaremos aún como los sepultureros del presente debemos aún perseverar en escribir desde los conceptos y los lugares supremos a los que Nietzsche llamó el último humo de la realidad que se evapora pero doctor pregunta el espíritu de la pesadez ¿no desaparece la filosofía una vez que ésta se ha reconfigurado como un juego? no mi respuesta es por supuesto que no porque es hasta el momento en que la idea se hace acción que el filosofar comienza gracias gracias aplausos espero que me haya sido muy larga corté varias partes ¿eh? ya se me corté pero bueno ¿alguien me podría decir la hora por favor? 6.33 6.33 ¿empezamos a las 5? muy bien bueno pues esa fue es mi postura aquí está mi compañero Guillermo que ya vamos trabajando ya varios años todos los otros este componentes o presencias de venires cuerpos antenas del grupo no pudieron venir tuvieron varios compromisos pero les hago el comercial que el siguiente lunes vamos a dar una conferencia performática que no tiene mucho que ver con lo que con lo que hice hoy un poco o sea como que todo esto es la postura teórica pero creo que es una buena continuidad venir a la siguiente conferencia como para ver qué es lo que hacemos con esto que que hemos venido trabajando y bueno no sé si alguien tiene todavía ganas de una pregunta o si quieren que mejor vayamos por un café o traemos algo no sé si alguien quiere o quieren dialogar entre ustedes sí Adriana sí gracias que fallan fuerte pero sabes bien que me preocupa o me ocupa Mariel hasta preocupas unas veces ¿cuál sería el camino adecuado y que prometería un éxito del artista de performance o del teatrero que si llegó a tomar el camino de performance teóricamente también sabes que es también mi situación ¿cómo le hago para más allá de leer y trabajar como me dice esto el tiempo que es muy válido ¿cómo se hará más allá de mi situación y contexto que el performance se vuelva investigación y que la investigación se vuelva performance y que haya una sí coherencia me interesa en estos procesos para transgredir los limitantes de la academia bajo estos tiempos neoliberales como más allá de ese trabajo que es absolutamente necesario de conquistar el terreno de la teoría que es muy poco probable que un profesional dedicara tanto tiempo como lo dice dos horas de escritura al día que me parece fabuloso me encantará me encantaría tener esa capacidad mientras tanto no no lo veo posible para esperar a un éxito en ese sentido el éxito ¿qué sería? una validación de ese sistema que diga por ejemplo si te te seguimos en un programa postdoctoral aunque no tengas tus publicaciones artículos libros y así y que sí estos performances que hacemos con tan tan seguido podrían transformarse en trabajos que sí abarcan la seriedad pero no se queden boqueados ahí bueno yo lo primero que diría es que sí sucede y tiene mucho tiempo sucediendo o sea Alanka Pro cuando hizo sus ensayos en los 60's y los pues los artistas de las vanguardias que hicieron teoría a partir de la propia práctica artística o sea me parece que eso ha venido sucediendo lo que me preocupa es que te preocupe el éxito no el éxito es por lo que usé la palabra para yo pienso que 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 sí hay una vinculación actual entre lo que es si hay una difuminación de los saberes de las fronteras entre los saberes y haya muchos posgrados que están hechos como diseñados para investigación creación y creación de hecho ahorita hay un congreso en el 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 el doctorado de limba de artes tú puedes ingresar al doctorado con sin proponer una tesis sino más bien eh hacer un proceso de investigación creación que implica laboratorio y tal yo estoy dirigiendo eh investigaciones de ese tipo y 17 institutos de estudios críticos también ahorita estoy dirigiendo una tesis doctoral que es un libro acontecimental y que es un libro que al final se va a quemar en fin y que está produciendo un tipo de escritura muy interesante no es lo teórico teórico de la academia filosófica pero si estamos utilizando las herramientas y también pues lo que hay que hacer es buscar e investigar justamente en qué lugares puedes trabajar y también pienso que para la filosofía para el arte para todo no hay más que el trabajo la poiesis la transformación de lo real y que eso implica pues un compromiso con uno mismo y a mí me parece que sí hay mucha apertura con respecto a esto ahora lo veremos el próximo bueno las conferencias que hay esta semana y en la próxima semana pues qué tanto deviene Deleuze cómo hacen devenir Deleuze si pensar Deleuze y en la mente es decir por ejemplo Deleuze dice que el teatro es político no porque hable de política sino por la forma en la que se hace entonces yo quisiera pensar que pensar Deleuze y en la mente no es hablar sobre Deleuze sino a qué devenires nos lleva la filosofía de Deleuze que nos permite pensar y me parece que Deleuze funciona mucho para esto de hecho bueno Deleuze está muy de moda y eso es peligroso no porque muchas veces se utilizan los conceptos no como conceptos sino como palabras y se les resta toda la potencia crítica a Deleuze entonces me parece que es algo sobre lo que estamos trabajando y sobre lo que es esta pequeña comunidad que se hidra con toda la gente que se involucra con nosotros y tal no estoy diciendo que nosotros seamos los de decíamos para nada pero me parece que sí sucede lo que estás diciendo es decir si acontece hay incluso un grupo en Londres que se llama Performance Philosophy que hacen congresos anuales de filosofía performativa y hay un montón de teorías escritas desde la filosofía performativa ¿by practitioners? claro sí, sí hay sí hay mucho lo que pasa es que pues hay es un campo nuevo yo creo que no es un campo tan nuevo pero que es más visible ahora que es más visible pero hay aún que buscar y que encontrar las vías ahora no es que esto sea de México lo que nosotros estamos haciendo pero pues llevamos ocho años de tercos metiéndonos en los congresos y todo y a veces caemos gordísimos pero no nos preocupa demasiado nos lo tomamos con humor ¿no? y por otra parte pues bueno yo fui formada en esta facultad tuve muy buenos maestros y pues soy una académica de corte también bastante ortodoxo en algunos sentidos ¿no? y pues me ha llevado años de terapia ¿cómo se llama? no pues he hecho transitar eso porque también tengo una sangre teatral porque también estudié teatro en esta facultad o sea yo viví en esta facultad 20 años ¿no? y pues devine lo que devine entonces creo que pues como dice Arto o sea el artista y el pensador en términos nichanos si decimos el pensador y el artista en tan festivos pues hacen lo que tienen que hacer con o sin su época you gotta do it baby lo que te puedo decir lo que te puedo decir sí oye empezaste hablando de las raíces etimológicas de teoría de teatro y por ahí soltaste la palabra oráculo sí cuéntanos ah no sé no sé lo que te puedo decir sobre el oráculo a mí me llamó la atención porque busqué rápidamente en un diccionario de etimologías de la red me gusta trabajar con esas etimologías si en todo esto que nos cuentas no hay una una función oracular eso me gusta mucho pensarlo porque de hecho dejamos una pieza sin montar una que es que es sobre el laberinto que estuvimos trabajando con conceptos de la alquimia y otra que está montándose que está a cargo de Guillermo estamos trabajando sobre el mito de Casandra bueno una parte por eso son los temas de lo que estamos trabajando ahí pero de pronto yo pienso que si yo pensara la relación entre el performance o la transfilosofía escénica y por ejemplo aquella palabra divina que el hombre no es capaz de escuchar y que interpreta de una manera distinta y que es la razón por la que Edipo interpreta el oráculo con los oídos humanos y hace exactamente lo que tenía que hacer para cumplir con su destino me parece que hay una palabra ahí que podríamos hablar también del resto que se está contando a sí misma y que no tiene que ver con nuestra conciencia por eso hablo del filósofo y del accionista como unas antenas corpóreas a través de las cuales se está dejando escuchar una fuerza que se hace audible en ese momento pero que en la vida cotidiana no se puede escuchar ¿no? y de hecho esta idea del oracular el enigma por supuesto ¿no? son conceptos que tengo muchísimas ganas de trabajar con las próximas piezas que estamos articulando y me parece que es en eso oracular habría que conceptualizarlo y lo voy a hacer porque justo ahora que estaba escribiendo esta conferencia me tapé en la etimología con la cuestión del oracular y dije hey aquí hay algo interesante dije ojalá no me lo pregunten en la conferencia y fue exactamente lo que me preguntaron que bueno porque no sé pero sé que ahí hay algo es decir que es a través del concepto de lo oracular que yo pueda hacer una búsqueda para escribir algo sobre aquello que se habla a través que se escucha a través de lo que está sucediendo pero que no es la palabra humana que siento que es algo que pasa con el tarot me gusta el tarot no lo sé leer pero tengo amigos tarotistas con los que he platicado y tengo mis tarots y los veo y tal y me doy cuenta que a través de las imágenes y la forma en la que se articulan el ordenamiento de los arcanos y esto es que empieza a hablar una voz que no es una voz humana te recuerdo que Tiresias operaba a través de los pájaros ¿Tiresias qué? operaba a través de los pájaros operaba como accionaba desde desde el oráculo oráculo pájaros él era como el último eslabón de la mediación ah bueno pues fíjate todavía más me lleva a Deleuze y esta cuestión de los derañiles animales eso pero yo lo decía por la cuestión del inconsciente claro que en Deleuze y en el teatro y los progresos o sea entonces como se juega el inconsciente y esta potencia del inconsciente no mediada por la representación como fuente del disparate el que no tú cuando dijiste la palabra disparate a mí me encantó cuando dices que el acontecimiento es un disparate y el disparate es estallar desde el la sí y de hecho y de hecho hay partes de mi escritura que no o sea conceptos que surgen no de las lecturas de Deleuze ni mucho menos o sea no surgen de la filosofía concebida como escritura sino que surgen de los ensayos y que surgen del estado de trance en el que entras cuando estás accionando y de repente hay como una mente bicameral aquí que tú estás metidísimo en el acontecimiento pero hay una parte atrás que te está diciendo oye hay un conceptazo cuidado cáptalo ¿no? sí tiene uno que ser así y tiene que estar sin pensar pensando es una cosa muy extraña Guillermo yo te estaba hablando de los oráculos y pensando en el teatro pues el teatro era un oráculo o sea el público iba para que le hablaran de sí mismo y por eso pero cada vez se perdió entre esa cuestión más bien como de divertirse como de entretenerse pero realmente el teatro tenía esa función oracular es decir sí el público iba para que le hablaran de sí mismo ¿no? y ese esa parte que todavía pues a lo mejor tu generación la mía este podemos ver hoy cada vez es menos ir al teatro y salir este trastocado ¿no? sí en la pieza y decir puta o sea que te deje pensando en toda la semana que te deje de pronto ya no está sucediendo y eso tiene que ver mucho también con las formas de producir y la forma de percibir el teatro el arte ¿no? de cómo de pronto se ha constituido también ¿no? entonces creo que también se ha dejado de ver esta parte de lo que en algún momento fue la investigación en el performance que hoy cada vez más se vuelve también algo extraño ¿no? o sea a pesar de que esto ya tiene muchísimos años y todo de pronto cada vez es más subterráneo ¿no? o sea pronto no es tan bienvenido por la gente creo que esa parte me llama la atención me gusta la idea del oracular en el sentido de lo teatral no por otra cosa sino porque realmente sí tocaban estos puntos de lo que era importante para la gente de ir a que le hablaran o que me hablaran de mí mismo ¿no? y creo que eso es lo que hace el tarot y eso es lo que hacía el teatro anteriormente ahora cada vez más difícil sí pues es que creo que la cultura está tomada por fast o sea fast culture todo es fast culture y hablando del oráculo yo les tengo que confesar que cuando no sé qué hacer utilizo como oráculo el libro de Así habló Zaratustra es decir lo barajeo y donde digo den una respuesta oh gran leche y no y busco y pongo el dedo y me contesta de verdad de verdad creo que si hay canales hay devenides filosóficos que tienen que ver con la experiencia hasta espiritual creo yo y por supuesto bueno no les voy a vender lo que vamos a hacer la próxima vez pero tengo yo muchos sueños con 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 pues empecé a leer a Deleuze hace tiempo y empecé a soñar con él y tenemos un diálogo muy interesante bueno alguien quiere preguntar alguna otra cosa sí yo quería preguntarte por los procedimientos en este proyecto experimental que tiene Zidra en tanto que me parece que hay un juego que puede ser bastante complicado a veces entre el dispersamiento de las energías por así decirlo como puede ocurrir por ejemplo en una festividad en una celebración en una fiesta que puede ser increíble en la que puede haber espacios de indeterminación de libertad y demás pero en las que no se hace nada al final se dispersa la energía por así decirlo y al mismo tiempo también la caída de lo estereotipado me parece que muchas veces si abres un montón de personas en un espacio para que surja la espontaneidad lo que ocurre normalmente es lo contrario pasamos al queche a los sistemas de los oriomotores entonces a mí me parece muy interesante cómo podemos producir el acontecimiento es decir qué tipo de técnicas de estrategias de procedimientos podemos usar para la producción de acontecimientos y en ese sentido pienso justamente en este concepto de las construcciones facilitadoras cuando dice que no todos los límites o las construcciones son limitadoras sino que muchas veces pueden ser productoras por ejemplo en el dibujo en la ilustración una técnica consiste en manchas de tinta aleatorias y lo que tienes es que se mirta esas ciguetas o esas manchas de tinta para dibujar algo nuevo y es una estrategia para tratar de salir del cliché de la representación del hábito de la familiaridad también de esta idea de la caminata o de caminar como una suerte de caída controlada es decir estás cayendo pero al mismo tiempo hay una suerte de control que va generando una tensión vas manteniendo la tensión y de esta manera vas creando y vas produciendo esta máquina que de alguna forma estás diseñando bien hay una ingeniería también del acontecimiento me parece yo quería preguntarte cómo pues cómo haces tú los acontecimientos cómo los produces qué es lo que pues te parece que funciona bien para poder dar lugar realmente a la novedad a la creatividad y a la generación de estos espacios invencivos bueno o sea lo que creo de entrada es que el concepto de acontecimientos no puedes producir un acontecimiento el acontecimiento se produce a sí mismo es decir lo que yo creo es que uno dispone cierta maquinaria como lo hacemos nosotros en los ensayos este en los dispositivos ¿no? lo que vamos creando y hay un momento en que nosotros tenemos ciertas componentes de la máquina y los soltamos y la máquina funciona sola por eso no es teatro o sea cuando nosotros hacemos lo que hacemos no estamos haciendo algo calculado tenemos un guión muy pequeño o sea cierto tipo de acciones sabemos que partimos de aquí y que tenemos que llegar acá lo que no sabemos es si esto va a ser así o si esto va a llegar por acá o si esto va a llegar por abajo o va a salir por la mesa entonces me parece que no lo que nosotros trabajamos no apelaría a una técnica para producir el acontecimiento nosotros estamos contra la técnica lo que queremos es destecnificar el pensamiento destecnificar el teatro destecnificarnos nuestras identidades ¿no? y que esa máquina produzca ella misma sus acontecimientos tiene una lógica interna es una máquina deseante podríamos pensarlo en ese sentido ¿no? me parece que si tú intentas que sucedan las cosas como tú quieras que sucedan entonces no es el performance lo que debes usar es otro tipo de expresiones que son más calculadas ¿no? y nosotros pues no hemos elegido esas expresiones que tienen más cálculo que de alguna manera siguen un texto en fin y aún así en el teatro por muy calculado que lo tengas o sea las artes vivas tienen este germen de acontecimentalidad ¿no? es decir no van a suceder aunque sea la misma obra no va a suceder de la misma manera de una noche a otra va a ser diferente y creo que de todas maneras la performatividad también no es algo solamente que acontece sino que también es algo de lo que uno se hace cargo porque pues no sé yo no leo por ejemplo los libros de Nietzsche me dicen exactamente lo mismo que me dijeron hace 20 años creo que la propia escritura tiene una performatividad desde el momento en que el lector es un ser es un viviente es un devenir no va a leer lo mismo tú puedes por ejemplo mis libros de cuando entré a la facultad que todavía tengo algunos que van a heredar aquí ese devenir que anda ahí ¿no? que están subrayados pues yo los vuelvo a leer y yo subrayo a hoy otras cosas y eso que subrayé me habla desde otro lugar entonces me parece que lo que tenemos que que el devenir no es algo que solamente parte del orden desorden de lo que es sino que el devenir también es una responsabilidad del propio viviente es decir el viviente se hace responsable del devenir y lo produce y en esa medida también se entrega el devenir amor a ti me entrego el devenir tal cual es llamo mi destino tal cual es o sea de alguna manera estás ahí sabiendo que no hay nada permanente entonces creo que filosóficamente como postura la transfilosofía escénica no apuesta ni por la técnica ni por la producción de algo concreto no sé si con eso te contesté si si o sea justamente me preguntaba por así decirlo dar lugar a lo impredecible ¿no? sin caer en el cliché no sé por ejemplo conté que estaba pensando en una que que justamente proponen Brian Masi y Manny que le llaman la desradical que consiste en que precisamente existen mecanismos de autoorganización que se van dando entre grupos pequeños que van produciendo y el radical libre por ejemplo es una persona que va y lo destruye todo lo desbaraja ¿no? ¿Construente? ¿Lía negativa? ¿Entonces? Estuviste media o un grupo espontáneamente comienza a construir algo ya lo tiene todo construido y llega a la radical libre y empieza a deformarlo a distorsionarlo entonces por ejemplo me parece que una especie de técnica para despegnificar ¿no? Sí es que yo pienso que hay un movimiento entre o sea en las intensidades hay siempre un movimiento entre lo volar y lo molecular si quieres ver en ese sentido o entre lo menor y lo mayor es decir no es que hay una estratificación arbórea que nunca es atacada por sus minoraciones no las minoraciones están ahí ¿no? es como cuando te tomas unos mezcales en la noche y te levantas en la mañana y dices ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? es un ejemplo ¿eh? hay devenires de nuestro propio ser que no identificamos y que además no sabes cuándo van a salir tus partes son heimlich podríamos decir tú son heimlich no yo pienso que es una cuestión compleja pensar por ejemplo en el ámbito del teatro ¿cómo hacer que un actor actúe y haga eso que está haciendo como si fuera la primera vez que lo hiciera lo ha hecho mil veces pero esa vez que lo está presentando está pasando algo ahí y cuando algo sucede ahí que es la irrupción de lo incontrolado entonces el teatro sucede como acontecimiento existencial ¿cómo llegar a eso? es un enigma creo que hay hay un enigma de la creación ¿no? por ejemplo sobre eso nos podría abundar por ejemplo Guillermo que Guillermo es profesor de teatro es docente ¿no? ¿cómo producir lo que es improducible que se produce a sí mismo? yo creo que uno de los problemas que hay en las escuelas es que precisamente se ha copado a los estudiantes para hacer una especie de de forguismo ¿no? o sea de ¿cómo se reproduce el estudiante o el pretenso actor o actriz con no para ser creativo ¿eh? no para ser un creador que tú le preguntas a un chavo que le dices a ver ¿cuál es tu proyecto artístico? y dice no yo quiero que me llamen para actuar entonces el asunto creo que tiene más que ver con esta cuestión de ¿cómo podemos incidir en ellos para que desde sus propias potencias puedan explotar sus visiones? o sea yo creo que es muy interesante al menos lo que yo de pronto trabajo en laboratorio es que puede venir gente que viene de química o de física que se interesa por el teatro que no necesariamente les voy a enseñar a actuar porque eso es una mentira es decir no puedo ni en un mes ni en quince días ni en dos meses enseñarles porque eso también es algo que pues no simplemente creo que lo que sí sucede es que les das unas estructuras que ellos mismos pueden empezar a explorar y de tal manera pueden empezar a producir acontecimientos desde sus marcos ¿no? desde sus propios marcos es muy interesante porque gente que viene de la química piensa desde ahí y entonces nos catapulta a otra forma de resolver cuestiones artísticas que no necesariamente estamos pensando los que estamos formados en el arte ¿no? y así creo que es como se empieza a ser transversal también de esta manera ¿no? y ahí están las partes liminales también de cómo podemos transitar digo qué es lo que sucede con las artes vivas ahora con las teatralidades realmente lo que nos ha importado más a mucha gente es los acontecimientos políticos y sociales como los llevamos ¿no? a esas representaciones y cómo ya hay un acontecimiento de manera distinta es decir creo que por ahí me parece que más bien tendríamos que abundar sobre el asunto de cómo poder generar un acontecimiento pues bueno pues más bien desde dónde estás parado y no que yo te diga tienes que hacer esto como esta es una estructura ahora no la enseña pero yo creo que también ahí ya está agotado es un poco también lo que ha pasado con el teatro o sea es decir hemos seleccionado a los alumnos de tal manera que pues se ha perdido también el poder creativo de la gente cada uno tiene un potencial y la manera en la que resuelve cada quien un este un problema es decirle tienes cinco minutos para generar durante un mes un acontecimiento y cómo lo hago pues tú le vas dando ideas señales ejercicios y ellos van resolviéndolo y lo resuelven porque si lo resuelven ya hay una propuesta lo que me parece que resuelven finalmente es llegar a tener una presencia que podría aportar a que se genere ese acontecimiento la presencia es algo parece vago pero luego para lo específico de eso lo que llamaríamos un espacio de formatividad es un complejo espacio de formatividad es una acción luego esa presencia para mí es es exactamente el motor para qué y tiene que ver también con distintas técnicas porque es una acumulación es una compendium que se crea a través de un tiempo así determinado puede ser un tiempo corto si ya entiende por ejemplo el más joven el joven actante si entiende es que lo que es lo que es muy complejo que me parece filosóficamente interesante es uno está estoy aquí todos estamos aquí pero que para que uno esté más tiene que aprender a estar y creo que todo esto tiene que ver con el estado de infancia es decir y que tiene que ver justamente con la filosofía como el juego de los niños el eterno juego ¿no? es decir Jaspers dice o no recuerdo si es Jaspers el que dice que los filósofos somos como niños eternos ¿no? porque en filosofía puedes perder también la capacidad de asombro o sea tú puedes estudiar un montón de filosofía y escribir filosofía y tal pero si si dejas si esa parte de tu ser que es tan propia del ser humano que es esta capacidad de asombrarse se cancela con la ortodoxia vas a hacer filosofía no sé si vas a pensar vas a escribir filosofía pero no sé si estás pensando y creo que lo mismo sucede en el arte o sea es ¿cómo educarte a ti mismo para deseducarte y ser un niño? pero iba a hablar con estar en presencia sí hay ese infante de Jung que es de venir independiente que a mí me me ayudó bastante sí no me gustó mucho la presentación esta pues lo que tú decías uno se encuentra mucho no solamente con Deleuze sino en congresos de cualquier filósofo o lo que sea en una especie de repetición hipnótica de la jerga y es como a veces es como un somnífero y como que no se produce el pensamiento y aquí aparece un pensamiento efectivamente como una pragmática ¿no? y en ese sentido no sé pues me hizo acordar toda tu apuesta o la apuesta de ustedes de esta transfilosofía con esa idea también en Deleuze que sale por ahí dos o tres veces de la pop filosofía ¿no? y es esta idea un poco que de Souter la desarrolla muy bien en ese libro que es ¿qué es la pop filosofía? ¿qué libro? perdón se llama así ¿qué es la pop filosofía? un poco jugando con ¿qué es la filosofía? ¿qué es la pop filosofía? ¿pero de quién es? de Souter un francés y allá se señala una cosa muy interesante porque él explica un poco como Deleuze también estaba en la misma sintonía que tú dices un poco reacio ¿no? a renunciar frente a la idea de que la filosofía se convirtiera en una especie de museo de catálogo de relaciones esa especie también de reticencia frente a la historia de la filosofía como la trabajaba él y de Souter juega con unas figuras muy interesantes de cómo la filosofía hecha de ese modo se convierte en un envase ¿no? una especie de paquete y como el pop antes de tener que ver con el pop en términos de la cultura pop tiene que ver con un movimiento como la apertura del envase con el pop y se abre el envase y la filosofía se convierte en una especie de instrumento para explorar un poco las intensidades del mundo ¿no? y se le da vueltas varias veces a esta idea de una especie de fuerzas eléctricas incluso una cosa muy corpórea tú lo señalas de una manera muy concreta cuando dices es el cuerpo ¿no? el cuerpo antena el cuerpo que recibe que funciona como una especie de interfaz ¿no? no sé cosa de ese estilo te quería preguntar solamente por si habías explorado esa relación con lo que tú haces de una manera tan tan enérgica con esa idea de la filosofía sí de hecho nosotros estuvimos en un congreso que hubo aquí de que se llama de filosofía pop que organizaron unos chavos bien interesantes que están en esta facultad uno de ellos es Balfour Navarrete y el otro Mario no recuerdo que que tienen un grupo de investigación y ellos organizaron un congresito de filosofía pop y justo sucedió al mismo tiempo que estaba el congreso de filosofía presocrática entonces estaba uno de mis grandes maestros que Ulls todavía vivía y bueno estaban pues muchos de los maestros y tal hablando de los presocráticos que son filósofos o sea que no me parecen presocráticos de nada son filósofos de la naturaleza para empezar pero al mismo tiempo estaba el de acá en el salón chiquito uno de los salones y nosotros presentamos un trabajo que se llama Postescriptum donde utilizamos materia y utilizamos tierra y utilizamos varias cosas creo que no sé si salen a este video no me acuerdo Postescriptum pero sí nos invitaron justo a ese congreso y luego nos invitaron lo que llamó mi atención fue que a las otras ponencias que yo fui pues eran en una mesa y hablaba de la filosofía pop lo que siento es que por lo que yo conozco aquí en México o sea no he ido a otros lugares no he ido a algún congreso de 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 estos ingleses ni nada pero creo que todavía hay como un miedo a que la filosofía abandone su caja negra y se convierte transgreda o viaje hacia otros lugares creo que todavía somos muy metafísicos o sea eso de que ya se entendía Nietzsche y tal yo no estoy tan segura no lo sé o sea yo siempre veo un formato muy académico muy académico ¿no? y luego por otra parte también veo en el performance y en muchos experimentos que les llaman contemporáneos y de teatros performáticos y tal una falta de trabajo conceptual tremenda entonces es el arte del desparpajo y entonces todo el mundo aparece y se encueran y se embarran algo y ¿sabes? o sea creo que todavía hace falta no cohesionar sino hacer los tránsitos y los viajes conceptuales corporales y artísticos que nos permitan pensar desde otros lugares y crear desde otros lugares ¿no? el otro día fui a comprar unas cosas para un vestuario bueno de performance y los dirían no es vestuario ¿no? y iba yo caminando por el Zócalo y veo a un ferrocarrilero crucificado ¿no? y entonces se crucifica en uno de los postes vestido de ferrocarrilero porque vinieron desde la ciudad de Chihuahua para exigirle al gobierno que les dieran la liquidación que les quitó Sevillo porque cerraron los trenes y les dijeron que los iban a liquidar y que les iban a dar su pensión y tal y no les dieron absolutamente nada tampoco les regresaron el trabajo ni les dieron absolutamente nada pero yo entrevisté al señor en su cruz y le pregunté ¿qué estaba haciendo aquí? y me explicó paso a paso cuál era la lucha de los farrocarrileros crucificado si eso no es el lugar donde tiene que ir a aterrizar todo no sé en dónde o sea creo que lo que acontece en la calle con los problemas sociales reales con la gente que está viviendo en justicias me parece que hay mucho que aprender ahí desde la filosofía para los filósofos para los teóricos del arte para los sociólogos y para los artistas que es esta potencia del acontecimiento que está reclamando que la sociedad se modifique y que es un reclamo político y ético de tal potencia que te detiene saberlo es irrenunciable que te detengas saber qué es lo que están exigiendo ¿no? entonces me parece que todavía hay yo no sé si llamarlo trabajo pero todavía sí hay que romper con los paradigmas ¿no? y creo que no llegará un momento en que todos los paradigmas se hayan roto y entonces todos seamos resoma y todos devengamos minor ejercicios minoritarios y tal o que llegue la época del superhombre y entonces todos seamos ahora los niños de Aráclito y tal no yo creo que esa es una apuesta política que se mantiene en la creación en el pensamiento estando en la academia estando en la institución teatral es una dicha diaria no es no es un lugar de llegada es un proceso que uno asume ¿no? ¿o qué opinan? así es así es ajá pues yo primero quiero felicitar mucho me encanta tu trabajo gracias pues a mí no me bueno no me encanta el teatro hago teatro pero lo único también cuando es convencional pero vamos al teatro calle que no el teatro el teatro en la calle me encanta me fascina y si pudiera hacerlo toda mi vida lo haría toda mi vida pero bueno es el que no deja dinero entonces hay que como la vez pero sí pues es increíble yo pienso que si no te sacude algo entonces no tiene sentido que esté ahí entonces a veces voy al teatro y veo la función y sí la comprendo pero digo vaya no me sacude no me no sé no me penetra no pasa nada aquí adentro sí puedo comprender el mensaje que quieren dar pero no me está moviendo no me cachetea yo necesito eso que te haga una sacudida creo que bueno lo que presentaste la forma en la que lo haces es esa sacudida entonces está increíble y muchas felicidades gracias bueno lo que te puedo decir que es muy positivo es que te das cuenta porque hay una gran masa ¿no? no hablo del pueblo hablo de la masa que es otra cosa ¿no? que es que como dice mi maestro Herbert Frey dice pero Monique eso no es lo importante el problema es que no se dan cuenta de que no se dan cuenta ¿no? ¿qué es eso? o sea si no te das cuenta de que no te estás dando cuenta eres un peligro social ¿no? y bueno creo que uno tiene que mantener eso como como artista como pensador pensadora pero creo que sobre todo como ciudadano como ciudadano del mundo o sea creo que si es un ejercicio político ¿no? y creo que hay que buscar las vías y uno se tiene que mantener pues en la resistencia sí y bueno creo que sí esto del teatro callejero es muy importante porque justo yo iba a hablar de esta cuestión de la producción del acontecimiento y creo que te lo enseña mucho el teatro callejero yo trabajé un tiempo en teatro callejero y tú puedes tener todo muy planeado y bueno yo recuerdo una función que fuimos a dar a Nesa y fuimos en Los Ancos y tal y nos aventaron de palomas y cuetes y así dimos la función con las palomas y no nos mataban la jefa nosotros a ellos y así y fue una cosa maravillosa muy peligrosa pero maravillosa maravillosa yo recuerdo mucho ese día ¿no? que dije yo creo que ahí fue donde nació mi filosofía porque era tan incontrolable y el chiste era poder controlar y seguir dando la función pese a eso bueno pues lleva esto a la lucha de las feministas a los familiares en búsqueda ¿no? que tienen la resistencia para mantener la lucha y resistir todo eso o sea creo que hay mucho que aprender de los movimientos sociales auténticos creo que es una gran escuela para los pensadores y para los artistas ¿no? ¿alguien más? bueno hago la comercial de que la siguiente semana el lunes 28 vengan a ver la conferencia performática porque creo que va a ser o sea es muy diferente a esto que hice hoy y creo que ahí es donde está nuestro ejercicio ¿no? ¿no? ¿quieres agregar algo? no felicidades bueno muchas gracias les agradezco que hayan aguantado todo en la conferencia que creo que va un poco larga pero bueno muchas gracias gracias por estar gracias 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 Gracias.